Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo una nueva creepypasta, espero que disfruten. Sin más que decir, comencemos. El creepypasta se titula. El cartucho maldito de Yoshi's Story. Eran vacaciones de verano, estaba muy aburrida últimamente, así que decidí comprar por internet un juego para mi Nintendo 64. Busqué en un sitio para comprar cosas online y salieron un montón de resultados, obviamente la mayoría de los juegos eran usados, recordemos que la Nintendo 64 es de los 90. Revisé por un largo rato los juegos que había a la venta y hubo uno que al fin me llamó la atención, el juego era Yoshi's Story. El cartucho parecía en buen estado así que lo compré. Me llegó un mensaje avisándome que me enviarían el juego por correo en 3 días. Los 3 días de espera se me hicieron larguísimos, no aguantaba más las ganas de jugar, pero al fin llegó mi juego. Si, como había visto por internet, el juego estaba en perfecto estado, lo cual me dio mucha confianza y seguridad de que iba a funcionar bien. Lo soplé un poco y lo coloqué en la ranura de mi Nintendo 64 y la encendí. El juego funcionó a la primera, lo que me dio más ganas de jugar todavía, me apareció al inicio la inscripción Nintendo Presents, pero de una forma medio extraña, estaba como en negativo, el fondo se veía blanco y la inscripción se veía en negro y tonos de azul. Esto me pareció raro, pero no le di importancia. El juego era todo muy tierno y dulce, cosa habitual en este tipo de juegos. Hubo una escena en la que me contaron la historia y luego el menú principal estaba allí. Seleccioné la opción de nueva partida y comencé. Antes del primer nivel, el juego me llevó a una sala llena de Yoshi's de distintos colores y me pidió que eligiera un Yoshi, decidí comenzar con el verde clásico, así que elegí a este y empecé a jugar. Los primeros niveles fueron fáciles, así que los pasé sin problemas. Cuando avancé más el juego se volvió un poco más complicado, hasta que finalmente mi energía se agotó, perdiendo así a mi Yoshi. El juego se tornó un poco raro en este punto, puesto que cuando perdí, llegaron unas criaturas con capas rojas similares a los shiwis que tomaron a mi Yoshi, pero estos no se veían normales, sus capas tenían manchas de un tono más oscuro de rojo y estaban como rotas en las puntas, además, donde debía estar su cara había un vacío negro y oscuro. Por otra parte, noté como una risa macabra salía de ellos cuando tomaron al indefenso Yoshi por las extremidades, llevándolo hacia un castillo muy oscuro. El juego volvió a la pantalla donde están los Yoshi's para elegir, pero el Yoshi verde no estaba allí, pensé que el juego era así, ya que cada Yoshi representaba una vida. No sabía cuál elegir entre los felices Yoshi's que estaban en la sala, hasta que me decidí por el celeste y seguí jugando hasta que otra vez perdí mi energía y mi Yoshi cayó al suelo. Volvieron esas criaturas que se habían llevado al Yoshi verde y se llevaron al Yoshi celeste con la misma risa macabra, me daban escalofríos, al mismo castillo. Cuando volví a la pantalla de inicio me di cuenta de que los Yoshi's allí no se veían tan contentos como antes, se notaban más serios y podría decir que nerviosos, ya que caminaban de un lado a otro. Pasé a elegir a el Yoshi amarillo, pero cuando puse el cursor sobre él, este me negó con la cabeza, como si no quisiera que lo eligiera. Pensé que eran cosas mías y lo elegí. Luego de perder también a este Yoshi solo me quedaban tres Yoshi's disponibles, el rojo, el rosa y el azul. Los Yoshi's se veían aún más nerviosos y el rosa hasta parecía estar llorando. El Yoshi rojo se arrodilló y me suplicó que no lo eligiese, pero lo hice y continué, me acercaba al final, por lo que el juego estaba mucho más difícil y yo perdía la energía mucho más rápido, lo que hizo que no pase mucho tiempo hasta que el Yoshi rojo también cayera y fuera llevado por esos seres extraños. El Yoshi rosa y el azul estaban en la sala, pero se los veía terribles, el azul estaba llorando y corriendo de un lado. Hacia otro y el rosa estaba sentado en una punta, sentado balanceándose y con los ojos desorbitados. Realmente no le había dado mucha importancia a la actitud de los Yoshi's hasta que cuando puse el cursor sobre el rosa para elegirlo, salió de él una burbuja como la de los cómics, la cual decía, Please no, el Yoshi me estaba hablando. Esto me asustó un poco, pero me mataba la curiosidad, necesitaba terminar el juego y saber dónde estaban los otros Yoshi's, así que ignoré lo que el pobrecito me decía y seguía avanzando. Este Yoshi me duró sólo un nivel antes de perder y ser llevado por los seres con capa. Volví a la sala donde estaban los Yoshi's, en la que sólo quedaba el Yoshi a full. Este se veía muy mal, estaba sentado tapándose la cara con las manos y temblando, lo que más me incomodó es que del juego provenía un sollozo débil, que parecía salir del Yoshi. No creo que un juego de Nintendo sea así de triste y perturbador pensé. Consideré apagar el juego, no me estaba gustando la actitud que estaba tomando pero luego decidí seguir, ya que sabía que no me faltaba mucho para el siguiente nivel, aunque me arrepiento, debería haberlo apagado. Luego de que el Yoshi se me negara repetidas veces, logré seleccionarlo y cuando fui hacia la pantalla con los niveles note que tenía razón, había llegado al final. El último nivel comenzó, se veía difícil, pero debía hacerlo. El nivel era un castillo, yo supongo, donde estaban los otros Yoshi's. Caminé unos pocos pasos hasta que noté que en el piso había un rastro de un líquido rojo que parecía sangre, al principio sólo se veían como gotas pero luego éstas formaron un fino hilo que se fue haciendo cada vez más grueso, yo estaba muy asustada, no quería saber de dónde provenía esa sangre. Caminé un poco más y llegué al fin del camino de sangre. Cuando vi lo que había allí casi bonito, era el primer Yoshi que usé, el verde, pero estaba descuartizado y con varios órganos en el piso. Al ver esto, el Yoshi a full caminó hacia él sin que yo lo moviera y observó atentamente su cuerpo. Cuando el pobre Yoshi vio lo que le había pasado a su amigo se echó unos pasos atrás, llorando y temblando. A tenía el control del juego otra vez así que me dispuse a seguir, tratando de ignorar al pobre Yoshi muerto. A lo largo del nivel fui encontrando los cadáveres de todos los Yoshi's, en el orden que los había usado. Primero el verde, luego el celeste, el amarillo, el rojo y el rosa por último. Todos los cuerpos estaban igualmente maltratados. Al pasar el cuerpo del Yoshi rosa llegué a lo que supuse, sería el área del boss final del juego. Allí pude ver un glock a esos que te dan consejos a lo largo del juego, cuando lo golpeé dijo algo que me asustó. Y Ouren Xter es el siguiente, definitivamente había llegado al área del boss final. Como deseo no haber continuado, ya que lo que vi fue horrible. Allí estaba Bowser Jr. Pero no tenía el aspecto dulce de siempre, sino que su boca y sus dientes estaban manchados de sangre, y tenía manchas de sangre por todo su cuerpo. Volví a perder el control del juego, ya que Yoshi intentó escapar pero fue en vano, vi como Bowser Jr. Lo tomó por detrás y comenzó a morderlo y masticar sus entrañas. Luego de esta horrible escena el juego se apagó solo y nunca más volvió a funcionar. Aunque no funcionaba, destruí el cartucho. Les aseguro que lo que vi fue horrible, y me arrepiento de haber seguido hasta el final. Hasta termina el vídeo. Hasta la próxima.